Buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a seguir con el tema de los elementos morfológicos. En este caso vamos a empezar con la forma. Y aunque este PDF era relativamente cortito, está siendo más extensa la explicación porque me parece un tema muy interesante y que es la base de cualquier composición. Y quería ponerme a analizar un poco más las fotografías que os tengo mostrando, que os estoy mostrando, perdón, en estos PDFs, que ya sabéis que recibiréis todos en vuestros mails. Vale, pues la forma, que es el siguiente elemento morfológico que vamos a ver ahora a continuación, es el contorno o borde exterior de un objeto o figura, lo que nos permite identificarlo separándolo del fondo. La forma de algo será cuando una línea toca a otra o a sí misma cerrando el plano. Estas formas ocupan un lugar en el espacio, ya sea bidimensionalmente o tridimensionalmente. Y las formas bidimensionales, evidentemente, se les llamará figura. Genio y figura. Una pequeña broma para empezar. Vale. Este elemento es súper reconocible. Independientemente, aunque lo estemos viendo con todo su color, con toda su textura, si la simplificáramos solamente a un contorno y a un contraluz tremendo como para que la forma interna fuera de color negro, sin ningún tipo de información, textura ni nada, aún así seguiríamos viendo y reconociendo a la paloma. Porque es algo que ya tenemos muy asumido. Es algo que hemos visto muchas veces y su forma es reconocible. Tenga detalles o no los tenga. Con lo cual, las figuras serán una parte muy importante también de la composición porque una figura pesará más visualmente o menos también un poquito, que esto tiene que ver un poco con la psicología, si la reconocemos o no la reconocemos. Vale. Existen 3 formas o figuras elementales para crear las figuras, las formas, etcétera, que son el triángulo, el cuadrado y el círculo. Cada una de ellas, evidentemente, transmite cosas distintas. El primero que es el triángulo se transmite tensión, aunque evidentemente si es un triángulo equilátero que es perfecto, que todos los lados los tiene iguales, también transmite bastante estabilidad. El cuadrado transmite robustez, que también puede transmitir equilibrio. Y el círculo transmite perfección y equilibrio también. Las infinitas combinaciones de estas 3 formas elementales producen los objetos reales. ¿A qué me refiero con eso? Pues lo mismo que llevo diciendo en estos últimos vídeos. Si simplificáramos las formas, por ejemplo, una persona alta y delgada podría ser un círculo como cara, un palo como el tronco, otros 2 palos como los brazos y otros 2 palos, palos, rectángulos, mejor dicho, como piernas. Pues a eso me refiero, que intentando esquematizar todas las formas que existen, las podemos llevar a triángulos, cuadrados o rectángulos y círculos. Esta fotografía, evidentemente, es como la anterior de la paloma. Como nosotros sabemos reconocer sin detalle la forma que tiene un avión, independientemente también de la altura que tenga y tal, que se podría confundir con un pájaro quizá, pero, o con Superman. Hoy estoy divertida, hoy estoy graciosa, perdonadme. Bueno, pues eso, evidentemente vamos a reconocer el avión y aunque las formas de esos edificios se llevaran totalmente a un contraluz absoluto y solamente viéramos negro, seguiríamos reconociendo que estamos viendo una fotografía hacia arriba y que lo que estamos visualizando es un avión que está, digamos, rodeado o acompañado o recogido por las formas que, por unas formas creadas a través de unas arquitecturas llevadas directamente a una oscuridad absoluta por un contraluz o lo que fuera. Una condición básica para poder reducir la forma, es decir, el motivo a silueta, es trabajar con la fuente de luz detrás del mismo, es decir, haciendo contraluces. Pero hay muchos tipos de contraluces, eso ya los veremos cuando veamos el tema del retrato y no me voy a recrear ahora mismo con los contraluces. Lo único que sí que os tengo que decir, que aunque a veces el contraluz sea el enemigo número uno, hay que sacarle partido porque aunque nos genere menos información de ciertos motivos, sujetos, objetos y demás, también crea imágenes muy potentes. Así que hay que hacerse amigos de los contraluces. Vale, importante, ahora que estoy viendo por aquí, que esto lo iba a comentar en una foto, pero lo digo igualmente. Cuando vayamos a hacer contraluces, bien aposta o bien porque no haya más remedio que hacerlo, hay que tener mucho cuidado con el fondo y con nuestra altura, la altura a la que vayamos a hacer la fotografía. Porque si el fondo está oscuro y el elemento es pequeño y no tenemos un contraste luminoso para realzar ese motivo, nos vamos a cargar la foto porque no vamos a ver nada, ¿vale? Uy, se me ha ido la mano. Aquí, por ejemplo, vemos a una niña, el fondo lo tenemos bajito, el sol sigue estando ahí presente, entonces vemos totalmente su silueta. ¿Por qué? Porque el fondo está abajo. Si el fondo fueran unas montañas y no hubiera, aunque estuviera un poco el sol, a lo mejor no se la podría ver porque si las montañas estuvieran totalmente a oscuras y la niña también, al no haber diferencia de oscuridad y oscuridad, no se iba a ver nada. Ahora, estos elementos, estos cardos, lo mismo. En este caso, la fotografía está hecha desde un punto muy bajo, casi, 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 casi en el suelo. Pero si esta foto se hubiera hecho desde arriba, desde nuestra altura, al no tener un contraste con el cielo, que es la parte más clara, y verse solamente la tierra, se vería todo negro, no habría información. Con lo cual, a la hora de hacer contraluces, tenemos que tener muy en cuenta cómo es el fondo, qué altura tiene y en qué posición nos vamos a poner nosotros. El color. El color es el elemento visual que afectará más fuertemente a nuestras emociones. Ya lo vimos porque, tanto simbólicamente, como psicológicamente, como en cuanto a fisiología, vamos a sentir cosas muy diferentes con un color rojo, con un color azul, etc. Y esto se ve tanto en fotografía, como en pintura, como en diseño, como cualquier arte plástica. El color aporta datos a la percepción en cuanto a dimensión espacial, distancia y profundidad. Y tiene un alto contenido emocional y simbólico. Es un transmisor inmediato de significado. Y yo aquí me he vuelto un poco loca porque quería añadir un poquito más, ¿no? Porque en cuanto al significado, a los colores les damos un significado, bien por nuestras experiencias, nuestros gustos, etc. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el color azul. Pero hay que saber que el azul, aparte de que pueda considerarse un elemento, un color fresco, también es el color de la frialdad. O sea, que tienen sus jeans y sus jeans, todos los colores, sus pros y sus contras. Entonces, muchas veces podemos otorgar a los colores cierta sinestesia cromática. Aunque sea un poco lo de redundante, lo de cromático y color. ¿Por qué? Bueno, hay personas que son sinestésicas de muchos tipos, incluso cromáticas. Pero no hace falta, entre comillas, muy entre comillas, ser sinestésicos para sentir cierta sinestesia con los colores. Simplemente puede ser por la convivencia con un color o por el aprendizaje de un color. Por ejemplo, yo soy de Madrid, vivo en Madrid, para mí la línea verde es la número 5. Si voy a otra ciudad, como me ha pasado, Valencia, la línea 5 de metro es roja. Para mí, ya ahí hay un contraste y ya no es porque mi gusto personal me diga que es que al 5 le va mejor el verde que el rojo. No, es porque por mi experiencia, por mis vivencias, evidentemente al 5 le pongo el color verde y al rojo le pongo el color, o sea, y al rojo le pongo el color, el color no, el número 2, perdón. Entonces, pues bueno, no es una sinestesia per se, pero lo quería comentar por si os estoy descubriendo cierta información que desconociérais y si os parece interesante lo de la desnestesia cromática. Y por último, la textura. La textura es el aspecto externo que presentan las superficies de las formas, que nos informa del material, del que están hechas y nos ofrece una experiencia visual que añade valores sensoriales a la observación. Una foto con una textura muy resaltada confiere realismo a la imagen porque estimula nuestro sentido del tacto. La textura junto con la forma transforma los motivos planos en imágenes con fuerte sensación tridimensional. Por eso es tremendamente interesante e importante que sepamos pensar bien en la iluminación para según qué fotografías y qué colores vamos a usar. Todo juega un papel importante en la fotografía. A nivel fisiológico, a nivel simbólico, a nivel compositivo, todo. En conceptos fotográficos la palabra textura nos define la estructura de una superficie. Aunque pueda parecer un término más relacionado con el tacto, en fotografía adquiere valores muy importantes. ¿Quién no ve esto? Este morrito de este gatete y ya con los ojos no toca o siente esa textura. Evidentemente la experiencia hace mucho. Si tú nunca has tocado a un gato, a lo mejor es posible que no sepas cómo es el tacto de su pelo y demás. De su pelaje, mejor dicho. Pero aún así, esa sugerencia nos transmite suavidad y nos transmite sensaciones muy diferentes en cuanto a la nariz, que es una textura diferente con respecto al resto de la cabecita, que es un pelaje más pomposo. Bueno, pues cuanta más información nos dé esa textura, que eso se consigue con un buen enfoque, con una buena iluminación y con una buena lente, vamos a conseguir imágenes superpoderosas. O por ejemplo, el musgo de los árboles. Yo es que lo veo y ya lo toco. No hace falta tocarlo físicamente para sentir cuál es el tacto del musgo. El mono lo toquéis. Es prohibido. Vale, como os decía, la iluminación es un factor determinante a la hora de resaltar la textura de un objeto. Le confiere tridimensionalidad, ya que ésta se muestra gracias al contraste entre luces y sombras. Una luz dura e intensa destaca la textura del objeto iluminado, mientras que una luz suave la difumina. Por eso, por ejemplo, cuando veamos el tema del retrato, esto lo diré en su momento, pero lo adelanto ya, cuando alguien tiene que hacerse una sesión de fotos, la mejor iluminación es la frontal. Si es un poco picada, mejor, ¿vale? Para que cree ciertas sombras, porque al final la frontal total es demasiado plana. Pero lo bueno de que sea demasiado plana es que si tiene imperfecciones en la piel, no digo ronchas, pero sí me refiero, por ejemplo, a granitos que tengan volumen, se le va a notar un poquito menos, porque si esa misma iluminación la tuviéramos rasante, esos volúmenes crearían a su vez sombras. Y al crearse sombras, destacarían más esos granitos. Entonces, evidentemente, la iluminación es fundamental. Y no solamente la iluminación frontal o lateral o lo que sea, sino el tipo de luz. Hay que recordar la clase que vimos sobre la luz, sobre el tipo de fuentes de luces naturales que existen. Una luz grande no es lo mismo que una luz pequeña, ¿vale? Una luz pequeña no es que venga de una bombillita, una luz pequeña, por ejemplo, es el sol. ¿Pero por qué se le considera al sol una luz pequeña? Porque la fuente de luz, o sea, el tipo de luz que emite es muy dura. Eso se le considera luz pequeña. A una luz dura, no por el tamaño del elemento que ilumina, sino por la calidad de ese tipo de iluminación, ¿no? Entonces, si además, por ejemplo, ahora vamos a ver una foto, ¿no? Pero si tienes una piel muy rugosa, porque ya tienes, pues eso, muchas, ya tienes cierta edad y demás, evidentemente, una luz frontal, todos esos surcos que te ha generado el paso del tiempo en tu piel van a estar un poco más minimizados que si de repente ponemos una luz súper fuerte, un poquito lateral, y que se cree esas sombras, esos surcos, ¿no? Que se potencien más, como lo que estamos viendo en este caso. La fotografía de la izquierda, vemos que, pues eso, que es una piel ya envejecida. Para mí, es de las mejores pieles para poder fotografiarla, de las personas mayores. Me parece súper interesantes para fotografiar textura o el rostro sin más. Y, evidentemente, al tener una luz dura, y, bueno, esta imagen es una HDR, con lo cual se nota todavía más, ¿no? Pero, aún así, me refiero que esos surcos, de esos pliegues, de esa, creados por esa, por la piel misma, van a estar mucho más potenciados si la luz es dura y si, además, está un poco lateral. Quiero que os fijéis en la fotografía de la derecha porque me parece súper interesante para entender también el tema de la luz. Y es que, si esa luz, en vez de ser rasante, ya como de atardecer, fuera de las 12 del mediodía, es decir, que llegara desde arriba hasta abajo, esa sombra no existiría. Con lo cual, se vería tan plana la imagen que no sabríamos cuán profunda ha sido esa pisada. Gracias a que la luz está viniendo desde un lateral, podemos ver, porque el sol está bajo, además, también, podemos ver cómo de profundo ha sido esa pisada. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la luz para poder dar cierto significado a las imágenes. Y ya, por último, para acabar este tema, lo que os comento en este, lo que veis en pantalla, aunque la textura sea un recurso expresivo potente, no conviene abusar de él, ya que una fotografía en la que predomine únicamente textura y nada más, bueno, pues, para, a lo mejor, hacer la técnica del sándwich, como se hacía antiguamente en el mundo analógico, con una foto normal y una foto de textura, se ponía junto en la ampliadora y se creaba una imagen con textura diferente y le daba un punch, pues, vale, bien. Pero esta imagen que vemos aquí, os puede molar, vale, sí, es bonita, tal, no sé qué, pero hay tanta textura que al final ninguna es protagonista. Como mucho a lo mejor le damos más protagonismo al rojo porque es más, el rojo es más llamativo, no lo sé, o porque está en el centro, pero si queremos darle importancia a la textura, tenemos que elegir una o dos texturas y aislarlo de todo lo demás, es decir, juntarlo con algo liso, con algo diferente, para que no se coma una con la otra, vale, y que realmente tenga su protagonismo, que para eso la ponemos ahí. Así que nada, chicos, hasta aquí el tema de hoy, ya hemos acabado con este PDF, espero que os haya gustado mucho, a mí este tema es uno de los que más me gustan, porque además lo puedo ejemplificar también con cosas de dibujo y de pintura y me parece muy creativo y muy básico, pero que creo que normalmente no se suele ver. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nada, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Así que nada, ¡chao!